Dos Torres centrará la atención del panorama cinematográfico con la XXI Muestra de Cine Rural. Dos Torres centrará toda la atención del panorama cinematográfico durante el fin de semana con la celebración de la XXI Muestra de Cine Rural del municipio. La Diputación Provincial, como no puede ser de otra forma, colabora cofinanciando esta muestra de cine al 50%, tiene un presupuesto de casi 10.000 euros y la Diputación aporta la mitad. El delegado de Cultura de la Institución Provincial, Gabriel Duque, ha resaltado que esta muestra se celebrará en la Casa de la Cultura y que este año estará relacionada con el género documental. Y como pueden comprobar, al alcanzar la XXI Muestra edición, vemos que es una muestra muy consolidada. Es un edificio, un municipio pionero, en este caso del cine, de mostrar el cine, de mostrar lo rural, que es lo que nos atañe en la Diputación Provincial también, para que todas las personas lleguen a conocer, a través del cine en este caso, lo que todos los municipios más pequeños y de zonas más aisladas vivimos en nuestra vida diaria. Por su parte, el alcalde de la localidad, Manuel Torres, ha agradecido la participación de la Diputación y ha explicado que esta muestra está muy consolidada y a través de estos años se han realizado numerosas proyecciones que han contado con la participación de invitados de renombre, lo que ha hecho que la muestra de cine rural adquiera un importante reconocimiento dentro de la cinematografía española. Y eso, para un pueblo de 2.500 habitantes, pues nos ilusiona cada vez más y nos pone el foco en el municipio de Los Pedroches, que, como todos sabéis, de nombre Dos Torres. Bien, pues adentrándonos en la programación de esta muestra, decir que este año es el género documental, hemos querido tener ese guiño, sobre todo a nuestra zona, a la comarca de Los Pedroches, y, por qué no, también a Iberia, la península ibérica. En cuanto a la programación, el 27 de octubre se celebrará el documental Not Sure Immigration in Spain en 1960, de Estepe Brunato, y a continuación se ofrecerá una conferencia-coloquio. El mismo día se procederá a la exhibición del documental El Valle de los Pedroches, una película depositaria de impecuarias, y la ponencia El proceso de la restauración de la película, de la mano de Ramón Benítez, técnico de la Filmoteca de Andalucía, y Francisco de Paula Pérez, gerente de la misma. Ya el sábado 28 se llevarán a cabo los rodajes del cuarto maratón de cine instantáneo de Dos Torres durante todo el día, y a las seis se proyectará la película Iberia, Naturaleza Infinita. Tras la misma será Arturo Menor, director de la proyección, quien lleve a cabo un encuentro-coloquio. Para terminar el día se visionará el documental Los Pedroches, tierra de frontera. Tras un fin de semana de auténtico cine rural, se llevará a cabo la gala final del cuarto maratón de cine instantáneo, con la presentación de los cortometrajes para la deliberación del jurado, como actividad previa a la entrega de reconocimientos, los participantes disfrutarán de un espectáculo de monólogos bajo el título Situaciones incómodas de Marco Arizmendi.